5.5.7, te digo a decir... Le gusta el pata, la juguete, el peronero Le gusta la carne, la juguete, el banicero Me pide mis cosas, la juguete, el banonero Y la del pomero, me está pidiendo suero Le gusta el pata, la juguete, el peronero Le gusta la carne, la juguete, el banicero Me pide mis cosas, la juguete, el banonero Y la del pomero, me está pidiendo suero La mujer de marinero quiere azahar La mujer de carateca quiere duarte La mujer de chomar quiere palacame La mujer del herrero quiere hierrame La mujer del extranjero quiere marimel La mujer de manisero cucurullame La mujer de pagamero quiere pláudame La mujer de cantinero quiere pláudame Me gusta el papa, la mujer de melonero Me gusta la caña, la mujer del herrero Me pide pistola, la mujer del patullero Y la del compero me está pidiendo fuego Me gusta el papa, la mujer del melonero Me gusta la caña, la mujer del herrero Me pide pistola, la mujer del patullero Y la del compero me está pidiendo fuego Quiere mortero, la mujer del cocidero La típica va a llamar a la mujer de cochero Tiene todos los timales, la mujer del subeo Mi jefa tiene micro, son los que son yo, la verdad La mujer del sabatero quiere salvador La mujer del tabanquero quiere tabaco Y en este rollo, tienes que guinacipador La mujer de melarix, la mujer guapo Un masajito para la mujer del masajista La mujer de los tabulogos se hace la brisca La mujer del pesquista quiere estar estuando Dice, dice, espalda, baladera y pro Alabao, mira lo que sea formado La mujer del pescador quiere pescao La mujer del borracho quiere patrisao Lumería, la mujer de camasado Me gusta el papa, la mujer del pelonero Me gusta la caña, la mujer del talicero Me pide pistola, la mujer del patullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Me gusta el papa, la mujer del pelonero Le gusta la caña, la mujer del talicero Me pide pistola, la mujer del patullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta el papa, la mujer del pelonero Me gusta la caña, la mujer del talicero Me pide pistola, la mujer del patullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta el papa, la mujer del pelonero Le gusta la caña, la mujer del talicero Me pide pistola, la mujer del patullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Ponga para bailar Ponga Para gozar Ponga Con el carnaval Ponga Ponga sin agua, ponga 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 de agua, ponga Ponga que rito ¡Bravo!